¡Adiós! 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 ¡Más que nada! Black and Peace came to make it hotter We beat the fire starter Bubbling up just like lava Like lava, heated like a sauna Penetrating through your body armor Rhythmically we massage up With hip hop mix up with summer With summer So yes, yes, yo You know we never stop, we never rest, yo So Black and Peace will keep the funky fresh, yo And we won't stop until we get ya Until we get ya Say yeah Oh, 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 oh Adiayo Oba, oba, oba Oh, 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 oh Adiayo Oba, oba, oba Peter, piper, pick peppers But tab rock rhymes One, two, three, four, several times Heavy rotation played by every kind Radio station blessing every mind We crossing boundaries like every day Do happy, bobby, bobby, even the R in the bank We got, we got tab magnifications Tab magnify like every day Yes, 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 yo You know we never stop, we never rest, yo The Black and Peace will keep the funky fresh, yo And we won't stop until we get ya Until we get ya Say yeah Oh, 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 oh Adiayo Oba, oba, oba La, 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 la Oh, oh, oh Adiayo Oba, oba, oba Drop, hop, hop Be my daily operation Gotta put in work in this crazy occupation Gotta keep it moving Esa es la motivación Tengo que seguir los ríos y mantener una relación caliente con mi equipo y seguir moviendo y haciendo lo correcto Estoy en la luz todos los días hasta la noche Esa es la forma que las cosas se mueven en este negocio de monstruo ¿Quién tomó una canción vieja samba y remixte? No, nada es que me quiera pasar de mi frente Porque el samba está animado Lo que quiero es el samba Este samba que es mixto de maracatu El samba que es tanto viejo El samba que es tanto viejo Más que nada Lo que quiero es tanto viejo No, 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 no Check it out Este samba que é misto de maracatu O samba de preto veio, samba de preto du Este samba que é misto de maracatu O samba de preto veio, samba de preto du Lá, 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 lá